Amigos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos televidentes de Suceso Informativo. ¡Ay, qué rico el frío, de verdad! Es un placer para nosotros enormes saludarles en esta lindísima mañana de lunes 11 de enero del año 2021. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? De verdad que espero que hayan amanecido muy bien y que, por supuesto, sigan comentando. Fíjense que yo no entiendo qué pasó ayer en que las personas comentaron, pero a la hora de hacerlo, resulta que tuvieron problemas. No, no, no permitía el sistema que usted comentara. ¿A qué se debió? No lo sabemos. Pero lo más importante para nosotros hoy es que ustedes hayan amanecido muy bien, que ustedes se encuentren muy bien como nosotros, gracias a Dios. Ahora bien, he de contarles a ustedes que acá, a través de Suceso Informativo, han pasado muchas cosas dentro de nuestra vida periodística. ¿Cuáles, por ejemplo, han pasado? ¿O cómo es que han pasado estos problemas? Bueno, les voy a contar una de tantas anécdotas. Esto sucedió en el año de 1985. Imagínense ustedes, hace ya como 36 años. Hagamos la cuenta, 95, 105, 115, 30, 36 años hace esto. ¿Qué nos aconteció? Bueno, sin tanta, como decía alguien por ahí, sin tanto bla, bla, entremos de lleno al tema. Fíjense, mis amigos, que yo empecé a estudiar en el mismo centenario en 1985 y resulta que aquel entonces todavía existía un grupo de personas que se les llama, se les llamaba aquel entonces guardia de hacienda y en otro sistema se les decía también cuces. Muy bien, resulta que estas personas se dedicaban a ir a buscar en cualquier casa, hacían algún tipo de búsqueda. Que no adivinen ustedes qué buscaban estas personas. Buscaban a los fabricantes de licor clandestino. Ahora bien, este licor clandestino se fabricaba de diferentes maneras que yo no sé ni qué tanto le echarán. Pero la cuestión es que hay como que un tonel en un largo, luego le colocan un tubo, se viene ese líquido acá en un envase, le colocan por ejemplo algodón y va estilándose este licor. Entonces, esto quiere decir que se lleva demasiado ¿cómo les puedo decir a ustedes? Bastante proceso de una manera a otra. pero dejemos el proceso por un lado, supuestamente el gobierno mandaba a verificar que no se fabricaba licor clandestino. ¿Por qué? Porque los propietarios de Guatemala, que ya saben ustedes quiénes son, que es otro tema de otro día, pues daban este tipo de información al gobierno, el gobierno lo colocó como una ley, se crearon los policías, guardia de hacienda llamados también Cuses. Pues estas personas resulta que a la hora de realizar esta actividad de cateo se le llama entrar en la casa llevaban por ejemplo unos instrumentos grandes así que se les llama vamos a ver si se me viene en mente bueno habían palas asadones pero había otra barretas se llama este instrumento grande así como de un metro 25 centímetros y entonces llegaban y empezaban a hacer todo esto alrededor de la casa si era de tierra les era mucho más fácil pero si era de concreto casi no lo podían hacer pero en fin haciendo este tipo de cateo se mantenían estas personas y entonces les quiero contar qué fue lo que pasó realmente en esta anécdota resulta que yo tenía por ejemplo un programa que era un programa de música en ranchera en una radio que actualmente no está funcionando la radio se llama Radio Cadena Landiva muy bien ¿qué sucedió? pues yo estaba en mi residencia cuando ya hubo unos señores a tocarme yo les abro la puerta y luego me dice usted don Leopoldo si les dije ah me dijeron que raro porque no nos imaginamos que usted fuera tan joven bueno yo no les voy a decir cuántos años tenía aquel entonces pero yo estaba estudiando en el mismo centenario era el primer año de ingreso en este establecimiento educativo muy bueno aquel entonces pues actualmente yo creo que cada quien va a tener su opinión porque los que hacían trabajo de educación en el año mil novecientos ochenta y cinco hoy ya no están ejerciendo esta profesión pero a lo que quiero llegar es que cuando yo dije por ejemplo en la radio noticia de última hora mañana daremos información de los señores de la guardia de hacienda que llegaron a hacer un cateo en un cantón de Totonicapán como no importaron licor violaron a la madre a la esposa como también a la hija y entonces yo tenía un escrito donde la gente me firmaba que hacía constar lo que había pasado aparte yo les había grabado no es el mismo sistema de grabación que utilizamos hoy era una especie de cassette y todo lo demás pero guardaba muy bien la información aparte también les tomé fotografías o sea yo tenía como que dice las espaldas bien cubiertas cubiertas y aparte de ello me dejaron fotocopia de cédula de vecindad aquel entonces haciendo constar que ellos eran quienes estaban dando este tipo de malestar en contra de la guardia de hacienda pero señoras y señores cuando yo di la información tipo 4 10 de la tarde más o menos en la radio porque tenía un programa creo que tardaba entre 1 a 2 horas los domingos y fíjense que yo tenía más o menos un promedio entre 5 minutos haber dado el título de lo que iba a ser la información el otro día cuando me di cuenta ya tenía rodeada la radio de señores de guardia de hacienda porque la radio se encuentra en 14 avenida y los señores de la guardia de hacienda estaban ahí entre 12 avenida y primera calle de la zona 3 entonces más o menos estaban en 14 15 vamos a ver 14 12 sería 12 verdad 13 14 15 vamos a ver 12 13 14 A estaba yo a 3 cuerdas de ellos y cuando llegaron me dijeron que quien era la persona que estaba diciendo la información yo utilicé una falacia diciendo que no era yo pero se terminaron los dos discos de 45 revoluciones a la hora de darle vuelta al disco porque estos discos de 45 revoluciones tienen en la cara una melodía si se les da vuelta en el lado B estaba la otra melodía pero en fin llegaron los señores pero bien armados y que donde está y todo en fin se dio cuenta que era yo entonces el señor me dijo dice que me acompaña no hay problema les dije yo los voy a acompañar pero eso sí les quiero contar que yo dejé ya papelería en tal parte en tal parte aquel entonces si más no recuerdo no habían derechos humanos yo no sé qué institución había pero yo ya me había cubierto las espaldas entonces el hecho que uno se cubre las espaldas significa que uno tiene que tratar de luchar por todos los medios y lograr que esto no quede impune bueno al final de cuentas el señor llamó a su jefe saber qué le diría al jefe pero yo al menos les digo yo me había hecho amigo de las personas que me daban información en la guardia de hacienda en la policía nacional porque no era policía nacional sino que era únicamente policía nacional también en la brigada militar 1715 y no es porque yo quisiera hacer mi amigo de la gente no simplemente todos los días llegaba a traer la información ah con los bomberos voluntarios y también en el hospital general e igual en la municipalidad de Quetzaltenango como también en gobernación bueno entonces no me llevaron no sé qué le haya dicho el jefe de la guardia de hacienda me imagino ah sí es el patojo del suceso informativo me imagino que fue lo que le dijeron a él déjelo traiga la papelería se llevó la papelería no sé si llevó la grabación o no pero si se llevó documentación qué hicieron después no lo sé pero lo que quiero decirles mis amigos que desde el año 1980 en adelante yo no me acuerdo ni cuántos años más tardó era una represión terrible en contra del periodismo ¿por qué? porque si usted dice la verdad si usted le aclara en la cara a las autoridades de todas las cosas que pasan fíjense que cuando ellos se dan cuenta y están acorralados ¿qué hacen? comienzan a actuar en contra de uno dicen bueno ¿a quién hizo tal cosa? ¿a quién hizo aquello? y al final de cuentas ¿qué fue lo que pasó? entonces se llevaron la documentación ya no me dijeron nada tampoco llegaron por mí gracias a Dios aquí estamos contándoles a ustedes una de tantas anécdotas esta guardia de hacienda que existió hizo cantidad de barbaridades en el país y cuando estas cosas acontecen de esa manera prácticamente da cólera enoja bastante y aparte pues uno dice qué clase de autoridades tenemos actualmente y actualmente también está pasando con la policía nacional civil entonces señores llegan pensando que porque llevan el gafete y que llevan su gorrita o uniforme son más que uno no ellos no son más que uno ellos son igual que nosotros ¿por qué? porque nosotros pagamos nuestros impuestos cada año tenemos que pagar calcomanías cada año tenemos que pagar ornato que en este caso estamos en nuestra ciudad cada año también nosotros bueno cada tres meses nosotros pagamos un impuesto que se llama UCI que está recargado sobre el bien inmueble que uno tiene entonces nosotros actualmente al menos en que se está viviendo como si estuviéramos alquilando en nuestra propia casa pero en fin terminando esta actividad de la anécdota les quiero contar que el periodismo nos ha dado muchas cosas tan lindas en nuestra vida como también nos ha dado sin sabores pero lo más lindo es cubrirse con la sangre de Cristo porque Cristo no es religión y luego cubrirse por supuesto con el Espíritu Santo pidiéndole la ayuda y sobre todo el amor el cubrimiento espiritual de nuestro Dios que está allá en el cielo que él no es religión mis amigos esta es una de tantas anécdotas les deseamos a ustedes una feliz mañana de lunes feliz inicio de actividades hasta pronto les dice Leopoldo Hernández ¡Gracias!